Aquí no hay empleados de las instituciones del Estado, aquí estamos por amor, debajo de agua y lluvia, apoyando a Mario Junior, que va a ser el próximo síndico de este pueblo. Nosotros estamos súper contentos con este día, que hemos celebrado hoy la entrada de muchísimas personas que han venido del PRM a apoyar a Mario Junior, alcalde, de manera que somos los que vamos para el ayuntamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ves poder! ¡Gracias! ¡Mosotros vamos a rock! 2024... ¡2028! ¡Eh? ¡Eh? vähän, man Acabamos con Mario Junior, con Mario Junior, también de la gente, vontade de Ghostinho. con Mario Junior, la gente de la grana ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Ya ganamos el próximo síndico, Mario Yudio Hay cobras ya que sin trabajar Ya jamás hay cobras ya que sin trabajar ¡A los humanos son síndicos de la Tejana! ¿Quién es el alcalde? ¿Quién es el alcalde? ¡A los joven alcalde! ¡A los joven! ¡A los joven! ¡A los joven! ¡A los joven, rey! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda!